Música 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 Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un gran titulo del tercer jugador show Hoy estamos jugando WarioWare Inc WarioWare WarioWare 1, sacándose un mojo Wario Oye si, el amigo Wario aquí Es muy buena esta mención Me encanta el Wario, me encanta los juegos de Wario ¿Te gusta? Me encanta el Wario ¿Sabes que hay gente que le encanta los juegos de Wario? Me encanta los juegos de Wario Me encanta los WarioWare Game and War, ¿tú jugaste el de GameCube alguna vez o no? Si, el de GameCube era bueno ¿Cómo se llamaba? WarioWare No, era como Wario El War tenía como que cazar tesoros Si, es el tipico WarioWare Que te convertís en zombie Y no podís pasar por la luz Te convertís en murciélago Tiene como cosas muy Características en los juegos de Wario Que son como que Que te aclíais por ejemplo Que no te podís morir por ejemplo Nunca te morís Nunca te morís los juegos de Wario Y tenís tiempo para volver al principio de la etapa Si, también Tenís tiempo para volver al principio de la etapa Te la pasás y después tenís que volver al principio Si Ok, entonces nos llamamos feo Y somos mujer Bien ¿Somos fea o feo? Feo, pero mujer Somos feo WarioWare Incorporated Oye Oye ¿Cuál es la historia de esto? Wario una vez tenía su fábrica Wario es mucho más adelantado tecnológicamente que Mario Mario es un fontanero Wario vive en una media casa You think you can beat my games? Oye, si Mira, tiene esa trampolín dentro de su casa Dentro de su casa, imagínate Si, Wario es como conectador de... Como que... Colectador, ojo Esa palabra existe, ¿no? Coleccionista Coleccionista de... De... Tesoros ¿Qué le pasó? Ahora que bajen un poco el problema, ¿no? Está bien ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo es esto? ¡Ah! Esto es como la etapa de... 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 ¿Cómo se llama? De... 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 Ok Ok, son... No sé si ustedes conocen WarioWare Pero sí, son mil juegos chicos Son minijuegos Son minijuegos Sí, son mil minijuegos De verdad, no hay que equivocarse ninguno Son bacanes los minijuegos de... Son entretenidos Este juego... Este juego yo lo tenía como chico ¿Sí? El de cavarse... Y cada día aparece en Mauta Muy difícil No puedes tocar algo de Mauta Están pasados en juegos reales, además Los minijuegos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál? De ahí te vas a dar cuenta Hay uno de Zelda Uno de... Hay... Ah, o sea, como juegos que... Ya pasaron Claro Ah, ya O sea, como que ya... Hace referencia a otros juegos de Nintendo Sí, o no necesariamente Nintendo Claro, ese era Super Mario Claro El de los auto de un juego de Windows, de hecho Uy O sea, es que es como típico, típico juego El Vapen Jump Claro Boss Stage Ah, y el jefe también Ah, es interesante O sea, que nunca jugó... ¿Cómo se pegaba? Se olvidó Corro Sé que yo nunca había jugado a estos Wario O sea, sabía su existencia El único que jugué fue una vez el de GameCube Es buenísimo, los Wario ¡Ehhh, Wario! O sea, al final de cuentas esto es como un Mario Party Pero sin players Claro Claro, sí Ya ganamos la primera etapa Eso para ganar es como los trofeos del Smash de Wario Como todos estos personajes raros Sí, vos Sí, vos Los conocís cuando jugás Wario Vero O cosas así Y eso muy entretenido Está como el disco Es que es bacán, es bacán Wario Pero en el Smash como que tiene como esa como... Como que lo pone como un estereotipo de un guatón feo así Que solo come Y es como... Wario igual es bacán Sí, Wario es... Es como el Vegetta del mundo de Nintendo Claro, es como el Vegetta así Esa es la mejor analogía que se puede hacerle Es como un loco así malo Pero no es entendible ¿Se está cargando? ¿Se está cargando? Peeeee O sea, hay un audio screen en... Es que está equipando el sistema operativo de Wario La consola virtual de Wario El... Wando's Wario's Club Sugar Es como Discos 2 Ah, este es el gallo con el afro? Sí Este es el gallo que debería estar en el Smash So... Hay un gallo que... Hay uno de los personajes que también... Que... Que... Que también está en el Smash Que era como... Es como la... La... La galla que saca fotos Ya... Mona Mona esa Se llama Mona ¿Dale este juego? Sí Sí Es bacán que no... Sí Hay unos también que cantan ¿Me lo he escuchado? Sí Como tres gallos que cantan Esos son de los Wario también, ¿no? También son de los Wario Los Horror Boys Se puede ver que es un juego antiguo esto, desde el celular ¡Chop! Ahí viene como animación emoticones japoneses Es que es divertido eso que los japoneses tienen como diferentes emoticones que los occidentales Este también es un juego de... Este es como el Mario TN No, pero es un juego más antiguo Que es así mismo ¿Sí? Sí Esto es como Slalom ¿Te acuerdas cómo es Slalom? Sí, es como Slalom Oye, me impresiona que la marca del celular sea WFONE 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 Es como el iPhone pero... Speedphone WFONE Por poquito Oye, esto no lo habíamos comentado El que está haciendo todos estos trucos y minijuegos es el Güero Yeah, alquero De Güero ¡WFONE WFONE WFONE Eso es... Ooooo WFONE 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 A ver, me impresiona la cantidad de batería que tiene el celular Tiene como dos baterías Las baterías tienen alta batería que está como WFONE parpadeando con epilepsia Era cuando los celulares antiguamente duraban 1 semana y podías cargarlo Si, los antiguos Los antiguos celulares hoy en día vamos a ver como viste en Game and Watch Oye, ¿cuántos minijuegos tiene este juego? Tiene millones, no he visto ninguno, se ha repetido ninguno Tiene millones, tiene muchos Ah, este juego es como el punch out Tienes que esperar que te pegue, moverte para el lado Si, porque es como Oye, podríamos jugar un panchado Si, no sería mala idea ¡Toma! Es difícil el panchado de esos siglos Es muy difícil, es muy difícil De hecho hay un compadre que yo no me puedo pasar Me paso como 5 o 6 gallos Y después hay uno que no juego ¿Tú tenés el de Wii? Tengo el de Wii Si De hecho hoy día vi un tuit de un gallo Que decía como Cada vez que juego punch out Siento que soy más malo ¿Qué me pasa? Este juego es demasiado difícil El original de Nesta Bueno, eso es un poco la gracia del punch out Que en el fondo se basa en el original de Nintendo Que también es muy difícil Que de hecho es Mike Tyson punch out ¿En serio? El original era Mike Tyson punch out Pero lo que cambian, esos si son los malos Si, pero al final no es Mike Tyson Al final el que cambia es Mr. Dream No, pero igual cambian como los personajes Cambian alguno, no? Si, cambian un poco Si, es que el primer punch out El de la super racista El primero ponte tu está el francés El francés cometeado Si, Glass Joe No, era el ruso cometeado Después está el Bear El que es un canadiense Que es un oso Si, 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 si Es super racista El pancho del original es super racista Pero es divertido De hecho, ese lo censuraron O sea, el original Claramente no fuimos por la mina El original Oh, una heladería Ella es Mona po Mona Sería río por el taxista Si Ah, no, este es el taxista río Si Aquí está hablando Ah, de pancho El soda popinski Se llamaba como Onda, vodka O a ver Era como muy racista Si Muy racista Vodka Era como vodka Vodkinski Y era un... Es divertido Y era un gallo alcohólico Llegaba como con una botella Hey, Mona Estamos como en París Va llegando a trazar trabajo parece Jajaja Está un poco lejos Es un superhéroe que tiene capa Jajaja Es un... Oye, esto me impresiona Igual le pusieron un buen intento A hacer gráficas bonitas Como una historia Si, como gráficas bonitas O sea, va a ser en Game Boy Advance Un cuento que tiene buena... Si, el Game Boy Advance Es como el Super Nintendo Pero en versión portátil Si Yo siempre pensaba eso Que como que el Game Boy Es como el Nintendo en versión portátil Y el Game Boy Advance es como el Super Nintendo Pero en versión portátil Si Pero como un poco más... Ponte tú la gráfica acá Son como... Son un poco más malas que Super Nintendo O sea... Es que si Pero son como los colores como mejor hechos Si, eso si Porque como que están los trabajados El... Es que la resolución es más chica al final La resolución Si Perdón Lo que si es lo que nunca me ha gustado del Game Boy Advance El Game Boy Advance es ese chip de sonido que tiene que suena como... Suena como Sega Genesis No me gusta No te gusta? A mi me encanta el Game Boy Advance Si Me encanta A mi lo único que no... Que es esto? Si no entiendo esto A mi lo único que tengo es que... Que... Las músicas son muy buenas Porque los juegos en general Pero como que la capacidad... De sonido... Como que está limitada Un plátano Un plátano Por que tiene que verle tanto color a la historia? Jejejeje Porque es Game & Wario Wario War Perdón Wario War Game & Wario el de Wii Jejejeje Oye... Jejejeje Ok Hit O sea... Esto es como GTA Pero en versión más... Amigable Uh... Hit Ah tirándole plátano a los policías Eso siempre funciona Siempre Siempre que los pagos me van a parar Yo tengo un racimo de plátano en mi auto ¿Un racimo de plátano? Por si... Por si acaso me estás persiguiendo Por si algún día los carabineros deciden... Uh... Uh... Tilt No ¿Cómo? ¿Cómo? No... Detonate Hay cosas que tienes que guinear ¿Qué tienes que hacer? No ¡No! ¿Qué era eso? ¡Pollo maldito! Dale ¡Apunta! ¡Eh! ¡Thank you! ¡Ah! ¡Qué malacable! Lo verdadero tío es que no aparece Wario en ningún momento Se han picado en eso, ¿no? ¡Sí! Pero como Wario está... Es como que Wario está... Oye, este es el peor de todo el juego ¿Por qué Wario nomás? Es como ponerle un nombre ¿Se podría llamar Waluigi Inc? Waluigi Wer Inc? Waluigi Wer Inc? No, porque el juego de Waluigi va a ser el mejor juego del siglo Jajaja Sí, estamos hablando que Waluigi debería merecerse un... Se merece un juego Se merece más crédito Waluigi Waluigi Se merece un juego como estilo de este Como que no sea tan formal Sí Pero que sea como divertido O sea, como de su... De su... Emblemático Y que sea su propio... Claro, su propio estilo de juego Yeah! That's it! Excellent! Nice! Onemore! Watch it! Y un pelado con larga ceja Yo! Si! Mientras tanto, aquí en GTA V Seguimos con... Los monos Y llegará tiempo, monos Hey! Y se convierte en un elefante No, es que eran sus amiguitos Eran amiguitos que iban atrás Su de 59 Uhhh! Por poquito, mona! Hoy trabajas vendiendo helado Bastante bien Si Muy bien, mona Jajaja Confetti Y ahora supongo que tendrás que vender helado, no? Ahora un minijuego de... Mmm! Mira! Uh! No guiño! No, me guiño el ojo! Que onda es? Mientras tanto, en Villa Wario Porque hay pandas En la mitad, como que acá Una persona y un panda ¿Y por qué tan discos tú, Arria? Nunca apareció Ori, ¿dejamos WarioWare para el siguiente capítulo? Feo, girl! You did it! Jajaja Así es! Eso fue nuestro capítulo de WarioWare para Game Boy Advance! Ya, pues seguimos el siguiente capítulo ¿Jugaremos una vez más? Nos vemos! Un próximo capítulo Ustedes los salen Ya!